¡Hola, buenas! ¡Feliz Navidad a todos! A ver, voy a hacer un pequeño vídeo, vamos a abrir tres cajitas. Como sabéis, en diciembre, en este mes de diciembre de 2020, el Grindr Gear Games, los creadores de pato de ser, han puesto tres eventos. Myhem, una semana, Delve, otra semana, y actualmente estamos en el tercer evento, que era Flashback Heist, que es de tres semanas. En principio, bueno, al fin y al cabo, porque subes un personaje a nivel 50, te da una caja. Yo he acumulado las tres cajas de los tres eventos. Luego, si seguía subiendo más niveles, tenía la posibilidad de conseguir más cosas. En principio, con los dos personajes que he creado no he conseguido nada, y con el tercero supongo que tampoco. Este personaje no es de ninguno de esos eventos. Ese templario, el inquisitor que tenía de una liga anterior. Pero era lo más parecido a un Santa Claus que tenga ahí en el juego. Le he puesto la tabla rasa, le he puesto un Grigoldrin, el gorro rojo, el gorro rojo que llevo aquí, y la barba la lleva ya de serie. Así que vamos a abrir las cajas a ver qué sale. ¿Son cajas de... Twilight? Twilight, vale. Efecto de Nightfall. Nightfall character effect, ok. Los guantes que ya tenía. Y unos efectos de huellas. Vale, vamos a probarlos. Es que los guantes ya los tengo. ¿Ahora qué hago? Ah, vale. Bueno, pues tengo dos guantes de Nightfall. Hemos dicho Nightfall character effect. Ok, no está mal. Vamos a quitar la varita esta que me mete. Ah, no puedo. No puedo poner varita más. Vamos a ponerle sus armas habituales. Nightfall character effect está muy chulo. No sé si lo usaré, pero en principio está guay. Vale, y lo otro son las huellas. Hombre, las huellas para una build de fuego... Sí, de hecho tengo unas huellas de agua. Tengo unas de agua y ahora tengo unas de fuego. Vale. Pues mira, no está mal. No me gusta que me hayan... Que me hayan puesto otra vez los mismos guantes que me han caído dos veces seguidas. Ya dieron una caja gratis. Ah, no, gratis no. Tienes que gastar puntos, pero bueno. Ya tenía esos guantes anteriormente y ahora los vuelvo a tener. No me hace gracia. Vale. Pues ya está. Esto es todo. Simplemente quería abrir estas tres cajitas y subir algún vídeo. ¿Me hubiese gustado una armadura? Pues sí. Pero bueno, me sigo apañando bien con la del basilisco. Aunque aquí a este señor le queda muy mal. Y esta también me tocó una caja y es horrible. Me gustaba al principio, pero al final es horrible. Al final, algo lo tonto con los eventos y con el paso del tiempo te vas consiguiendo un montón de cosas con la cajita gratis. Bueno, cajita gratis. Tienes que subir personajes al nivel que te digan, pero sí, se puede. Nos vemos ya prácticamente. A lo mejor subo algún vídeo de mapas únicos o cualquier cosa. Pero en principio ya nos veremos el año que viene, en 2021. Adiós.